muy buenas que tal estáis bienvenidos a mi canal vamos a seguir con cristales nos tiene que quedar ya eso lo hicimos no o no no lo sé nos tiene que quedar 23 vídeos como mucho vale así que vamos a darle cañita rápida y lo terminamos sí o sí siempre me quedo ahí atascado tío vamos a ver qué nos encontramos ya por aquí a ver si somos capaces de darle una buena tunda al erzo ese voy a guardear no vaya a ser que haya una pelea se han guardado no vale vamos a ver por la dama estamos en la ruina reina en el interior de cristales es un sueño hecho realidad miren esos materiales cuánta habilidad cómo lograron hacer esto es tan increíblemente avanzado y potencialmente peligroso bueno equipo depende de nosotros ahora de juntar nuestra cabeza y abrir esas puertas a trabajar y cao no algo va a pasar un definitivamente no era ese perdón a ver con este listo creo que con esto lo estará ahora tengo que averiguar cómo abrir la puerta eso podría demorar un poco no ve que hago creo que es tan extraño hay cosas que presionar y jugar por cierto esa chica adri parece muy talentosa no deje de hablar sobre la máquina en camino hacia acá cosas que presionar tío tiene que ser aquí no muy raro todo vamos a hablar con esta gente también creo que había visto algunos de estos diseños libros el maestro wilhelm debe reconocerlas un momento donde está el maestro wilhelm estoy segura de que las ruinas debajo de la estatua de la ciudad están relacionadas con este lugar o al menos solían estarlo antes de que inundaran con lava creo que es tan peculiar se parece mucho a la ruina cerca de Naring ruina cerca de Naring a ver si voy a tener que ir para allá eh me da a mi que si tío vamos a ver con todos este tecnología supera cualquier cosa que haya logrado crear es alucinante hay algo en este lugar hay algo que no que va a dar incluso el aire es terriblemente malo huele a muerte Christopher ay perdón Chris andaba con la cabeza en cualquier parte todo bien lo que hemos venido haciendo estos días hemos perdido tanto y no solo a Wilhelm tranquilo no entiendo lo sé pero Matías era nuestro enemigo y confía en él todo el tiempo pensé que era mi amigo no es tu culpa a Christopher nos engañó a todos y creo que si era nuestro amigo al menos una parte de él además sé que el culpar a Naring es a mí soy yo quien lo ayudo en su plan no Chris era imposible que lo supieras pero tiene razón no tiene caso sentir lástima por mí mismo es el momento de actuar es mi oportunidad de hacer lo correcto plantearme firme para que ese monstruo no vuelva a lastimar a nadie nunca más y para evitar que este ciclo de miseria se vuelva a repetir lo que en un guerrero de verdad haría y eso es lo que lo que el maestro haría lo debo creo que Wilhelm estaría totalmente de acuerdo contigo no no lo estaría pero estaría orgulloso de ti eso estoy segura creo que ya lo tengo y ahora qué logramos tuvimos que forzarnos al máximo pero logramos hacer el sistema así que así se hace bueno llámeme loca pero acaso estas puertas son muy diferentes a las normales porque estas puertas siguen totalmente cerradas lo están pero esta es la salida no la entrada supongo que depende del lado de la puerta en el que esté solo digo lo que descubrimos es que las entradas están esparcidas por el mundo hay una entrada en cada una de las ruinas y que cada una de esas ubicaciones conduce de vuelta aquí es un sistema interconectado a nivel mundial y una vez que se abran todas las puertas la última puerta se abrirá aquí no entiendo ni jota deberíamos ir a cada una de las ruinas a atravesarla y abrir esta puerta cuando la hagamos podremos matar a esa rana estúpida y ahora otra vez hay que ir a la ruina tío a la adorable rana estúpida así me gusta el mano mayor tenemos trabajo que hacer en marcha y ahora otra vez tío a la ruina loco no entiendo por qué tío por qué tenemos que hacer el trabajo siete veces loco vaya shit bueno nada tengo que volver atrás quizás lo grabe todo en un vídeo directamente seguido porque esto como ya es la zona final entera y me ahorro tener que tener que buscar algún título cuando realmente no hay título es final del juego así que quizás hagamos el final del juego completo en las ruinas y ya está vamos a ver llamamos al dragón vale vamos primero por ejemplo a la derecha arriba pero dónde es la entrada y la pregunta es dónde es la entrada no me rendiré si tiraron todos los generadores no entiendo nada tío tendremos que ir de nuevo los generadores no imagino no no lo sé tío no entiendo nada no sé vamos a probar esto si no es que no sé realmente qué hay que hacer tío aquí en estos sitios sí tiene que haber pelea tío si no no me cuadra aparte de la pelea que vamos a tener ahora claro que sí vamos a ver podría tirar el agua quita cero tío hay que ir a melee tengo que matarlo tío joder pues pegan le queda 600 y pico tío llama a otro no vale voy a hacer una cosa joder vamos a ver si tira un ataque especial está súper low ¿no? si no lo mato ahora si lo mato ya y no lo recupero ¿me va a matar a otro? ah no me lo utiliza de coral y me lo escupe qué absurdo tío a ver si sale un crítico bueno igualmente no le quita el melee nada tío melee no quita nada tío 53 que yo espero que ahora tirara en condiciones vale perfecto a tu casa aquí tiene que ser tío imagino ¿no? ¿pero dónde voy tío? entonces ¿dónde tengo que ir loco? no lo sé tío desactivaré todos los generadores ¿y dónde loco? no entiendo nada tío no explica una mierda no explica una mierda tío no entiendo esto me raya muchísimo tío no saber dónde tengo que ir voy a matar a esos dos ya con el agua ya nos cruzamos aquí adelante aunque lo ideal sería analizar pero no recuerdo yo creo que sí que quizás tenía tenía analizar no recuerdo vamos a mirarlo ahora no a ver qué hacemos a ver dónde vamos tío bueno vamos a ver acabo de caer ¿y si lo que tenemos que ir directamente a los controles tío? y es que yo soy tonto y he venido para acá por placer hay que ir directamente seguro a las ruinas que se han abierto tío y yo he venido para acá porque sí hay que ir a las ruinas seguro otra pelea tío no hombre vamos a pelear así mejoramos el nivel pero no se ha vuelto a atacar tío el hecho de no tener ninguna habilidad de de analizar tío no me gusta nada mira que los personajes que tengo me gustan tío pero no tener a analizar eso me echa mucho para atrás vamos a ver que no los mato tío estos personajes que tengo ahora mismo tío lo ideal hubiera sido antes con wills en ok se me va a morir se me va a morir Chris Bell tío se me muere se murió se murió Chris Bell voy a voy a tirar el sincronizar tío espera de trueno nexo relámpago tío voy a intentar ver si los mato los dos y ahora me curo what estoy muertísimo estoy muertísimo loco menos mal que atacan poco y yo te quitas ya el el stuneado o que voy a sobrevivir de milagro tío en esta vela absurda otra vez tuneado tío vaya tela vaya tela venga vamos a curarnos porque vaya tela vaya peleita vaya peleita vaya trabajito que me ha costado tío que mal lo he hecho vale ahora vamos al sitio indicado no aquí que hemos hecho el tonto hay que ir a la consola principal que se habilitó que ahí sí es donde yo dije me parece raro que activemos y no peleemos pues me da a mí que sí que ahora vamos a tener que activar y pelear vamos a guardar y vamos ahora sí a los sitios este terminal ya está desactivada vale tiene que ser por aquí estaba claro estaba claro sí lo logramos condensamos las cronologías los cristales y eso que fue fantasmas los fantasmas no me asustan suenan como voces en nuestras cabezas creo que es cronomagia estamos escuchando el pasado quiero sentar aquí váyanse de inmediato se lo advierto ¿es? ¿Buki? ¿qué hace aquí? supongo que solo hay un modo de averiguarlo va a tocar peleita aquí ¿cómo están los lactantes? ¿Buki? glorioso cada uno de ellos es perfecto a su propia manera contigo vigilándolos no esperaría menos has hecho un maravilloso trabajo con ellos como ustedes dicen nací para esto es un placer cuidar de estos pequeños y si tu trabajo es universaliente ¿buki? eres la mejor cuidadora que hemos tenido nuevamente es un placer cumplir mi función cuidar de los lactantes me llena con no conozco la palabra adecuada ¿alegiría? ¿satisfacción? ¿asombro? ¿esperanza? cuidar de los más pequeños me llena de esperanza ¿va a tocar pelea? las cajas nuevas están listas puedes hacer que viajes adelante y atrás en el tiempo incluso puedes convertirlas en una caja movible también tienen la capacidad de explotar y abrir senderos nuevos es una función superadora de la primera versión ¿eso fue? y otro eco soy yo como los apuntes de investigación y si deberíamos recordar esa información no sabemos cuando podría ser de utilidad esto va a ser ahora ¿estaurar? ¿y puede abrir cosas? ¿sabes? ¿sabes? ¿y dónde se abre, tío? ¡buah, tío! todo es súper raro, tío todo es súper raro, tío chorro de presión creo que el agua la hacía pupa no recuerdo, tío y al no tener a analizar tío es una putada no tengo, tío a analizar con ninguno de estos personajes, tío un crítico buenísimo eso, tío de no tener a analizar no sé los puntos débiles, tío me tengo que arriesgar a perder un ataque explota vale eso explotó no entiendo nada, tío vale yo creo que tiene que ser por aquí voy a llevarla aquí está al final me imagino que tiene que abrir esto, tío ¿no? no entiendo, bro no entiendo, tío no entiendo, tío me están saliendo en viajes de hippies aquí se están tocando la moral, tío vale 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 lo enveneno habilidad muy buena este está medio muerto ya por la actitud que tiene corporal y con el veneno se muere ya lo ideal sería que una vez vencido nos mostrara vamos a ver vamos a ver si hace un crítico ahora Zaz sería lo suyo no pero bueno me vale igualmente porque envenena está low vamos a curar a todos y ya estamos curados para tratar de investigar y este ya lo tiene que matar no muere sí el veneno hay que destruirlo, tío vale joder, chaval vaya telita con esto un momento ¿qué sucede? Buki son los humanos nos atacan se infiltraron en la base ¿humano? ¿aquí? no los lastantes cerra la puerta detrás de mí protége los Buki salva a los pequeños tengo que luchar contra Buki de nuevo volaré venga pequeños vengan con Buki yo los protegeré ¿qué fue eso? atrás no me está rayando tío trabajar con Zaz habilidad de caer para rastrear presas le permite obtener rápidamente información sobre el enemigo estoy por cambiarla tío estoy por cambiarla voy a probar y si no en una próxima pelea la cambio pero necesito necesito analizar tío voy a ver si el agua hace daño a los dos que lo dudo de hecho lo cura a los dos grande pues fuego uff quitan muchísimo tío vamos a ver vale el fuego si le quitan encima esto está listo venga tu casa el fuego tío donde está tormenta de fuego venga vamos al lío vamos a darnos prisa si hace falta después utilizamos una tienda de campaña o algo pero no podemos demorar mucho más esto a ver restaurar sí tengo que subir por ahí tío tiene que haber otro más que está allí ¿no? vale no puedo pasar tengo que revertir sí restaurar y empujar tiene que ser hasta el final y ahora sí lo destruyo ya está y termino todos están muertos para que sea mi misión rotundamente Nazar dice que debemos seguir viviendo somos testigos y nuestros recuerdos son los que nos queda con esta hermosa civilización odio esta angustia me odio a mí misma fallé de verdad debo vivir para siempre llevar estos horribles recuerdos conmigo eh tío eh lo siento bro eh equipo eh quitar 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 existencia la parálisis vale vamos a poner el grupo un poco bien puesto lo siento pero tengo que cambiar necesito analizar tío habilidades curamos y guardamos ya y a luchar contra contra si que lo vieron okipuki lo vimos vimos lo que pasó los maté a todos los que asesinaron a lo bastante maté 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 hasta que no quedó nadie a quien matar hasta que solo me quede yo odioza por favor quitar soy criada para cuidar no para destruir yo me odio a mí misma por lo que hice por favor no me hagan matarte a ti también toca pelea estaba claro estaba claro buah buah que le ataco tío que le ataco le hago rayo o agua vamos a probar agua agua crítico ok empapado liberación de alma what no tío debería haber tirado rastrear dos mil y pico le he quitado bastante no puede ser tío no puede ser vale muy poca vida tiene creo algo raro aquí bueno le estoy quitando 400 se acaba de curar 50 tengo que quitar el cristal voy a defender ¿qué tenía que hacer aquí tío? ¿podía atacar a la mano? sí podía atacar a la mano pero también puedo atacar a ella voy a intentarlo a ver qué pasa vale voy a pasar de la mano en principio vamos a tirar marca de agua van 393 está medio muerto ya yo creo que una de las mejores habilidades que hay es la de analizar porque así sabemos con quién nos estamos enfrentando y lo que le queda de vida para poder arriesgar más o arriesgar menos creo yo lo siento lo siento lo siento por favor Chris Bell mátame no puedo vivir con este remordimiento no voy a matarte Buki tienes que hacerlo no lo entiende todo lo que hice te persigue lo sé pero me está pidiendo que haga lo mismo eso es solo que quieres Buki nunca oh Chris Bell por favor no sé cómo podrías seguir viviendo así dime tu propósito repíteme porque le rentas para cuidar a los más pequeños para proteger para criar eres una cuidadora ese es tu prototipo pero fracasaste están todos muertos también eres un testigo ¿no lo ves? tal como dijo Nassar mientras vivas los renas no han desaparecido debes cuidarte a ti misma Buki debes proteger tu recuerdo de los renas alguna vez te mentí Buki ¿confías en mí? sí Chris Bell entonces confía en mí ahora cuídate esa es tu misión protege tu recuerdo de los renas mientras encontramos la manera de ayudar eres una persona excepcional Chris Bell haré lo que me pides pero apresúrate por favor ¿vale? por ahora bien hay que tocar esto ¿no? vale uno de los generadores otro más estamos pasos más cerca de derribar esa barrera rápido desactivado supongo que deberíamos cierto Chris Bell parece que el generador estará apagado ¿y qué hago? no me rendiré ¿what? ¿y ahora qué quiere que haga tío? ¿dónde estamos? estamos de vuelta en Crystalis ¿y me fiega que lo logramos? así es hay que ir a por los demás vale la putada es que haya que volver afuera siempre tío siempre tengas que volver a dar la vuelta y no puedes salir directamente a la entrada del mundo eso sería lo ideal no puedo vale yo creo que vamos a hacer todos juntos los cuatro juntos si no se complica la cosa que probablemente pueda complicarse y terminamos ya cristales también debería ir pienso que debería de ir a alguna ciudad a reponer un poquito la vida que tengo mucho dinero vale ya está a la derecha arriba voy a ir ahora a la izquierda arriba aquí está vamos a ver qué nos encontramos aquí yo juraría que estas puertas no estaban antes tío gracias por verme me honro estar aquí hoy frente a ustedes por favor indica tu nombre y producirte para el registro soy Sanar soy Nasar mi función es la eliminación y la creación investigación desarrollo avanza el pensamiento y acción en qué áreas variables y sin límites mi foco actual es el de investigación avanza en defensa dinos que te dará ante nosotros esta paga es una herramienta que potencia los poderes de nuestros cronomagos esta es la fase del desarrollo de prototipo eso es muy interesante cuesta nomás vale esto es esto si caigo ahí si caigo ahí me teletransporto tiene pinta si tengo que ir que narices loco hostia vaya raya era aquí si hay que tirar agua imagino vamos a ver y no mueren tío ojo uno de los dos y me lo voy a quitar en el medio bueno mismo que al cristal del futuro vamos a ver si ya lo mata alguno de los dos ataca por barrido tío buenísima a esta gente no me interesa analizarlo ahora mismo es absurdo analizarlos yo creo que con dos mele ya y que no voy a gastar ahí está vale hostia ¿cuál de los dos es el adecuado? no cago en la leche es esta de aquí tío ¿por qué esa sesión con los cronomagos? no pareces asesino de tanta atención de tu parte quizás los humanos su interacción con los cristales con nuestras máquinas y el tiempo en sí mismo es fascinante en su complejidad entonces ¿por qué te enfocas en ellos? me asignaron la defensa de los reinas estos seres humanos están logrando avances que yo no podría haber pronosticado sin embargo esa no es el área en la que yo elegiría concentrarme ¿no? no en particular me gustaría trabajar en el proyecto de desplazador temporal qué interesante ¿a qué se debe? somos un pueblo pacífico la guerra nunca es el camino hacia la eliminación preferiría trabajar en algo que beneficiará a la sociedad además si alguien obligara a entrar en el conflicto supongo que el tiempo sería el arma que nos amenazaría a todos ya veo gracias por compartir esto conmigo Nassar no voy a coger ese cofre me piro por aquí la pirana son los humanos nos atacan debo huir los defensas están activando los armas se están destruyendo en este preciso momento no hay tiempo debes irte incorrecto ahora que se activaron las defensas debo salir para ayudar en la lucha no puedes Nassar te matarán a ti también quizás pero debo ir es mi deber lo siento Nassar pero no puedo permitirlo ¿what? la puerta hermética de la almería ¿qué hiciste? déjame salir tengo que defender a la reina déjame salir déjame salir vamos a guardar soy muy pesado pero en cualquier momento aquí se dejó de la partida en un pispás ¿Nassar? bueno pequeña ladrona ya conocen mi gran vergüenza cuando atacaron a los renos no pude defenderlo ahora vivo para preservar su legado en el pasado solo pude ver Mie mientras masacraban a las renas fui incapaz de luchar junto a mis amos contra las hordas humanas esta vez es diferente bueno parece que vamos a enfrentarnos con toda la gente con estos traumitas y tal sube la temperatura no recuerdo como iba esto tío tampoco recuerdo ay que tenía que tirarle tío ¿era agua? creo que si ¿no? si esta tiene que tirar cristales del futuro vamos a analizarla y vamos a intentar ir a fuego vale el agua o la absorbe vale todo menos fuego vale doble ataque ¿por qué motivo? tío sube la temperatura tío tengo que curar eh con 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 crisper tengo que curar tío bueno los veneros que es bueno esta vez no está jugando también como la primera vez que nos enfrentamos vamos a ella ahora que está mojada podría bajarle la defensa si le rompo cristal pero claro me tendría me tenía que curar bueno mientras que lo vaya envenenando no está mal le voy quitando una porquería pero a ver si ahora lo puedo tirar no, no le bajó la defensa no se oxida pero bueno le he roto el cristal que es importante en ese lado y ahora que ahora en este lado también se lo tengo que también se lo tengo que que romper ahora vale por ahora vamos bien vamos a curar un poquito más hay que tirar hay que tirar el tiempo aquí ahora hay que curar hay que curar tío me muero como ataque me muero me morí la he cagado la he jugado yo mal tío la he jugado yo fatal la he jugado yo muy mal tío es que tengo que curar tío es que tengo que curar puedo morir ¿eh? vale o no me arriesgo me arriesgo que me ataque la fragua ¿eh? me va a atacar la fragua esta vez lo estamos jugando mal ella está jugando diferente y yo lo estoy jugando mal tengo que quitar ahora tengo que tirar celeritas ¿hay objetos de la velocidad? ¿hay objetos de la velocidad? vamos a intentarlo a ver si hay un milagro ok si no no vale tengo que tirar sincronización ahora ya una doble espada tío me va a reventar ¿eh? habilidad eh celeritas a christopher por ahora puedo hacerlo ya puedo hacerlo ya me mata madre mía esta partida la estoy jugando para matar contra este boss tío voy a utilizar los objetos porque los objetos al final están para utilizarse hecho de que esté empapado no sé qué significa o para qué le sirve tío porque si le tiro rayo y le tiro rayo le quito más daño no me lo he planteado voy a curarme si le quito si le tiro rayo estando electrificada le quito más vida me la voy a jugar ¿eh? no creo que no 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 tiene nada que ver no tiene nada que ver hay que darle cañita ya 186 es muy lenta tío la chrisper tío tengo que darle velocidad a ella al tener tantos turnos y que esté envenenada es bueno porque se va quitando bastante vida no puedo matarlo pero sí le voy a dar celeritas y en el próximo turno no no está ya envenenado empapado tío pero no hace nada loco no entiendo bueno está envenenado estos tres turnitos le vamos a quitar de 50 o 60 17 17 17 34 bueno a ver si no me ataca como me ataca estoy muerto uff medio muerto what the fuck tengo que arriegarme me arriego ya 185 no tengo que curar tengo que curar un turnito más que con el veneno lo dejamos ya 130 por ahí más o menos me da igual que me la mate ya porque ya mientras que no me mate a a Christopher mientras que no me mate a Christopher está hecho de hecho Christopher vale Christopher tengo que darle MP ahora tenemos que dormir en una tenemos que dormir en una tienda de campaña vale esta zona derrotada de nuevo de que sirvo si no me puedo defender a quienes juré proteger de nuestros enemigos ¿cuál es mi propósito Nazar? no somos tus enemigos quieres impedir la resurrección de la reina eso te convierte en mi enemiga no pero intento evitar la destrucción de este mundo ambos son uno y lo mismo no tiene que serlo por favor dame una oportunidad para demostrarlo ¿cómo? que haría diferente la guerra nunca es el camino hacia la ilusión tú lo dijiste eso fue hace mucho tiempo pero ese es tu propósito ¿no? la eliminación la creación eso no ha cambiado ese es el propósito que me dieron mis creadores no ha cambiado pues lo asesinaron a todos lo sé y no puedo siquiera imaginarme lo horrible que fue pero fuiste creada para construir no para destruir déjame intentarlo ¿qué es lo que propones? no no lo sé no todavía solo dame algo de tiempo por favor si fallo estaremos condenando de todos modos no tienen nada que perder quizás aún así no tengo fuerza en ese server para detenerte a lo que quieras ¿vale? otro más estamos un paso más cerca de derribar esa barrera rápido desactívalo supongo que deberíamos vale ¿y ahora dónde voy? por aquí ¿no? ¿dónde voy loco? vale este me da cosas por eso está este pago aquí está ahora todos los PB y todos los PM buah que bueno tío eso está muy bien a ver habilidades vale aunque no sé si lo ideal sería entrar en otro sitio lo ideal sería entrar en una ciudad y dormir tío voy a intentar entrar en una ciudad y duermo que me sale más barato o también tengo una tienda de campaña que son 10.000 tener que hacer este recorrido tío siempre no me mola tío debería de haber una zona de directamente de irte a la salida pero bueno se supone que es parte del juego para que se haga más épico tenemos los de las esquinas vamos a ir ahora por los de abajo del centro vale venga voy a ir al de abajo del todo vale pero voy a intentar entrar aquí primero para no tirar nada voy a intentar no hay aquí ninguna posada ¿no? déjame pasar loco no joder tío voy a tener que gastar eso tío ya está ahora más adelante cuando entre seguro que hay una tienda de campaña bueno la tienda de campaña no un punto de guardadón en el que puedo tirar la tienda de campaña claro ha sido un viaje largo secuencia de ranking iniciada protocolo de consecuencia de consecuencia uh voy a tener que luchar contra K activado saludo soy K hola K me alegra que estés despierto ¿cómo te sientes? ¿sentir? no estoy seguro ¿deberías sentir algo? ¿qué deberías sentir? todos los seres vivos sienten JKR lo que tú sientas es tu decisión ya veo entonces estoy vivo ¿por qué razón? ¿qué causó esto? ¿qué lo causó? bueno es algo complicado eres único K y muy muy especial vale pues vale aquí también hay este viaje ¿no? vale ¿qué es esto tío? ¿qué haces? no sé qué hace tío ahora mismo eso vamos a descubrirlo vamos a descubrirlo vale ya sé bueno ya sé lo imagino no puedo tirar pero ¿por qué no me deja tirar para allá tío? ¿no me está dejando empujar para allá? soy gilipollas soy gilipollas vale pensaba que era al contrario tío pensaba que era al contrario tío pensaba que era al contrario tío ¿verdad? hay algo que no me está cuadrando aquí aquí está a este sí tiene que ser vale qué bueno tío esta zona esta zona es mucho más guapa que las mamorras normales es muy guapo ¿qué haces? ¿dónde voy? mis recuerdos son confusos fragmentados no entiendo su origen yo lo imagino con el tiempo todo estará más claro recibiste mucha información cae historias diarios personales un registro completo de nuestra civilización qué interesante todos estos recuerdos no son míos son las experiencias de otros ¿qué haré con ellos? ¿cuál es mi propósito? calma con el tiempo agregarás tu propio recuerdo conforme aprendas y crezcas tu experiencia definirá la persona la que te convierta sé que esto es difícil pero estaré aquí para ayudarte a procesar la información y que distingas entre el registro histórico y un recuerdo propio hay mucho que deseo saber estoy vivo ¿por qué? ¿cuál es el propósito? todo a su tiempo cada todo a su tiempo vale tengo que pelear ¿no? ¿aquí qué hago tío? ¿aquí tiro rayo? voy a intentarlo a ver qué hace sí esta es una escena de rayo vale con el veneno puede que se mueran voy a hacer melee y luego termino de matar no, no se termina de matar debería de analizarlo tío vale si se muere antes de en la zona de guardado tengo que utilizar la tienda de campaña que no se me olvide voy a utilizar ya melee porque no tengo puntos mágicos vale enveneno una piedra eso está muy bien vale 174 yo creo que ahora hay con el veneno vale ya está victoria no me da pena no me da pena experiencia tío vale vale es donde tengo que ir loco joder que mierda tío que si si al menos se viera el mapa tío aquí si baja ¿no? vale nos atacan rápido acá al refugio ¿un ataque? ¿de quién? son son los humanos nos invadon ¿nos invaden seres humanos? es irracional ¿por qué nos atacarían? o sea lo están haciendo vienen con hordas de naves y armas tuve unos masacres ves rápido esto no debería ser así adelante intentaré hablar con todos estos seres humanos tal vez este sea mi propósito vale por aquí si es no supuestamente ¿no? pero quiero un punto de guardado porque si no estoy muerto quiero un punto de guardado porque si no estoy en la mierda voy a analizar aunque ya no me merece la pena analizar tío porque ya esta tiene que ser la última pelea contra esta gente me viene bien porque esto me va a cargar la sincronización para ahora a la pelea con K que voy a utilizar todo rayo a muerte voy a atacar a la derecha que es esta medio muerta parece a ver si con el propio veneno se muere ahora y me ahorro un ataque se muere efectivamente lo hemos hecho bien y este ahora un ataque más vale perfecto para cargar justo la sincronización creo yo si no nos va a quedar poco vale está medio muerto ¿se muere ahora con el veneno? no vale bueno la sincronización está cargada en cuanto empecemos la pelea vale ¿qué quiero hacer? quiero descansar un poco vamos a utilizar una tienda de campaña por supuesto vamos a guardar y vamos a pelear con K que la pelea con K tiene que ser todo rayo todo rayo y en fin ¿qué se unirá a nosotros ahora después de ganarle? después de vencerle? no creo ¿no? no debiste venir aquí Kribbel en lo personal no deseo lastimarte lo siento Kribbel ahora estoy en plena de mis facultades ahora tiene razón hace miles de años los renas nos crearon sus recuerdos viven aquí los renas eran un pueblo pacífico artistas, científicos pensadores cuando llegaron los humanos los renas querían compartir su conocimiento con ellos para elevar toda la raza humana a cambio los traicionaron los renas tenían poder y conocimiento y los humanos lo querían para ellos mismos así quedaron los renas e ignoraron nuestros ruegos por clemencia K sabes que es verdad Kribbel mira tu propia y breve historia guerra, conquista y destrucción esa es la naturaleza de los seres humanos los renas son los herederos legítimos de este mundo y se alzarán nuevamente su derecho ¿puedo caminar con K? eh loco, 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 loco se te va la olla crack toma rayazo eh, no he visto que le haya quitado nada de vida eh, hay algo que me ha dejado a mí ahora mismo fuera del juego ¿me sigue quitando vida? le voy a tirar cenheritas vale es que jugaría que no le ha hecho nada tío y el agua tío el agua la haría también vale 301 está mojado y a este si puedo tirar al futuro y si se oxidaría vale marca de agua marca de agua mismo vale tengo que curar hay que curarse también fallo ¿por qué? ah bueno claro he tirado lo de la evasión tío no lo puedo envenenar porque no es un humano vale voy a hacer una cosa no voy a curar si voy a curar si voy a curar si voy a curar no me la puedo jugar tío no puedo jugar a morir free pero en el siguiente turno ahora voy a intentar tirar el cristal joder tío no se le ve cuanto le quito tío a ver si lo oxido vale voy a rastrearlo a ver si tengo rastreado toda la zona ya te vas en christopher y en tres ataquitos ya lo tenemos ya medio listo hostia y falla tío es verdad ya se tiene que morir vamos a ver cuanto le queda para que ataque ahora chrisbel no chrisbel no lo mata tío chrisbel no lo mata tío voy a hacer un melee a ver si hubiera un milagro y me falla tío se ya está fuera se unirá de nuevo cada nosotros regresión regio creo que no parece que me han derrotado al adelante por favor termina conmigo supongo que es adecuado morir a manos de un ser humano no como podría yo nunca te matarías eres nuestro amigo tienes razón existe la guerra la destrucción y todo lo demás no puedo cambiar todo lo que ocurrió en el pasado pero con tu ayuda podemos hacer un futuro mejor necesito que nos ayudes a crear ese futuro no puedo cambiar lo que pasó con los renas no negaré que fue algo horrible pero tú nos conoces me conoces a mí tú sabes que no todos los humanos somos así lo que haya sucedido en el pasado debe terminar aquí retribuir una masacre con otra masacre no soluciona nada no hay otra manera tiene que haberla tú no eres así no tan seguro estás de ello kribbel si por favor no eres el dron irracional eres amable inteligente y curioso ves que todo el mundo que ninguno de nosotros puede imaginar nos ha enseñado tanto vuelve con nosotros por favor no tienes que pelear te extrañamos yo te extraño entonces que soy kribbel dímelo no puedo recordarlo no lo ves los humanos también me robaron eso no puedo eso es verdad tú tienes tus recuerdos claro que los tienes lo hiciste con nosotros juntos tu experiencia definirán las personas en las que te convertirás ¿qué propones? no, no lo sé aún pero luego se nos ocurrirá encontremos una manera juntos llevo miles de años intentando comprender mi existencia mi razón de ser y aunque pasaran decenas de miles de años más intentando lo que iré me temo que nunca lograría entender a los humanos pero creo que me gustaría intentarlo muy bien iré con ustedes como vine para ver por mi mismo el futuro qué bueno tío k se vuelve a unir y al volver a unirse k yo voy a cambiar el grupo porque k se analiza pero ahora k tiene un nivel bajo no, no, no me la juego tío hostia, soy tonto tío me voy sin activarla me voy sin activarla me voy sin activar el generador tío, soy gilipollas las ganas que tengo de ver el final ya vale, me queda solo uno y tiene que haber luego una pelea al final contra el reno no lo sé me imagino tío es un jrpg que al final se hace pesado es decir mucha subida de nivel muchas cositas y tal y esta zona final de tener que volver a los hitos y todo no me termina de gustar mucho yo hubiera llegado al final y ya está o haberlo metido antes de manera de manera random pero no ahora una vez que haya terminado ahora volver a todos los sitios no, eso no me ha gustado mucho vale vamos al espero que sea la última la última zona esta donde está la torre aquí ahora mismo estoy full de todo no me ha hecho daño apenas no me cuadra vale empezamos la última ruina nos tomó cuatro años pero nuestra obra está casi completa ¿crees que le gustará? ¿por qué no habría de gustarle? está total la celebración de nuestro encuentro ¿no lo entiendes? será un símbolo entero de una cultura reina y humana el emblema de nuestra larga misteria y la gracia futura no creo que es un poco pretencioso para nada los investigadores me aseguraron que la grande estatua como esta es un regalo tradicional a las culturas humanas pueden ser en fin ¿ya decidiste qué nombre ponerle? bueno es Paulina tío te lo iba a decir ahora mismo joder sabía que iba a ser Paulina por eso desapareció tío boa chaval por eso desapareció sabía que era Paulina y aquí que ataco tío círculo de fuego vale yo no sé a esta gente con que atacarlo tío voy a intentar con fuego vale y se quedan ardiendo perfecto esos ardiendo puede que se medio mueran o no o harán kamikaze ¿no? kamikaze tío estaba claro o los termino de matar los hacen kamikaze tío y este igual joder vamos a ver si el fuego lo termina de matar encima también se queda ardiendo y se cura con algo tío ¿se curará con el veneno? no sé qué está pasando tío no se muere bro se cura se cura con el veneno habilidades vamos a sanar eso eso tiene que ser ahí no sé dónde tengo que ir ahora mismo tío no sé se para que está ahí voy a coger por aquí que está hecho que tampoco me cuadra no creo que sea por aquí tan fácil bueno tío vale ya ha hecho el frontal perfecto que no es aquí ¿no? sí ya ha hecho el frontal vale podría huir voy a intentarlo para que no se me vaya la cabeza en la ruta que tengo que seguir ¿qué haces loco? lo logré hice un buen descubrimiento con el desplazamiento temporal ¿viajar en el tiempo de verdad ¿crees que es posible? es muy pronto para asegurarlo pero sí creo que sí con algunas modificaciones incluso podría volver a alguien inmortal o incluso esparcir su esencia en tiempos diferentes aún es muy inestable y la fuente de limitación debe necesitar una enorme cantidad de energía sube un tamaño de matriz cristalina requerida y haría un momento no estará de verdad considerando que la infraestructura planetaria exacto de hecho fueron los humanos quienes me inspiraron ¿viste como los cristales reaccionan ante ellos? es como si fuera magia por supuesto bueno los posibles beneficios son enormes comencemos vale ¿y ahora dónde voy bro? hostia chaval vale izquierda joder chaval vale es como una hay que acordarse hay que acordarse de la hay que acordarse de de la secuencia tío izquierda derecha los humanos lograron avanzar hasta los muros internos lo sé mataron a Lilith lo lamento pero no hay tiempo llegan aquí en cuestión de minutos el desplazamiento el desplazamiento temporal tal vez si pudiéramos no aún no lo lo logramos no tienen ni idea de lo que puede suceder lo siento si tan solo tuviéramos más además con tan solo humano acerca de los cristales los resultados podrían no importa moriremos de todo modo en nuestra oportunidad y si lo necesitamos es tiempo sé cómo tenerlo no puedes estar hablando en serio no te preocupes Lily encontraremos otra vez te devuelvo te lo prometo vale y ahora dónde voy ha sido izquierda derecha y ahora voy a intentar centro por casualidad no izquierda izquierda derecha habría algo atrás vale izquierda derecha atrás joder tío vaya voy a tener que apuntarme las cosas tío o qué no puedo luchar para que se me olvide tío izquierda derecha atrás what the fuck izquierda derecha es que izquierda derecha atrás no puede ser tío porque no me ha llevado a un sitio adecuado izquierda derecha atrás y voy a ver si había otra vez varios izquierda derecha atrás derecha izquierda 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 ahora ¿no? izquierda joder tío izquierda quiero huir tío no me ataques hombre tengo que apuntarlo tío se me va a ir la cabeza joder izquierda izquierda derecha atrás no puedo huir tío joder izquierda derecha atrás qué coraje tío que no quiero pelear tío porque se me va de la cabeza ya no sé en qué rango estoy voy a tener que empezar al principio quiero la derecha atrás quiero la derecha atrás y voy a probar delante delante ya lo hice tío voy a probar izquierda de nuevo no que no puede ser tío izquierda derecha atrás adelante o va a ser atrás atrás vale perfecto voy a guardar voy a voy a gastar una tienda de campaña que ya no creo que quede mucho del juego y ahora voy a guardar miedo me da a ver que nos vamos a encontrar aquí porque realmente es Paulina escribir de verdad desearía que no hubiera venido cielo te lo digo muy en serio tú también Paulina dime que no teniste hablando del ardo las arenas fueron mis creadores me temo que no hay otro bando no Paulina debe de ser el plan de ardo es una locura ¿por qué? ¿por qué? porque yo estuve ahí cariño vi todo lo que los humanos hicieron hace tantos años ahora lo recuerdo se suponía que sería una celebración de unidad what the fuck pero no es suficiente para los humanos la celebración se convirtió en una tradición y luego en muerte esto no es una casa de ningún placer pero supongo que todos los esclavos de la naturaleza prepárate Grisbell uh Paulina madre mía no te equivocas querida no estoy para nada vestida para un funeral what the fuck tío ¿y a qué le ataco? aquí ¿le ataco al agua? no le puedo atacar al agua tío ¿le hago fuego? yo no lo sé tío fuego hace crítico wow ataca muchísimo what the fuck pero ¿cómo va a atacar tres veces seguida tío? madre mía se le ha ido la olla tío me voy a dar celeritas a mí mismo y luego a y luego a a Christopher las dos manos tío tienen que ser solo las dos manos tío y cuando debilitemos las dos manos sí tienen que ser las dos manos por igual 730 y pico vale pero tampoco me he fijado le he hecho fuego antes ¿no? a ver tío ¿le puedo tirar rayo? vale tío es débil al rayo voy a darle vida vale rayo vamos a ver si reviento esa mano a ver qué pasaría está paralizada qué buena tío ¿cuánto está tío? tengo que curar pero cómo voy a tirar con esa mano si está paralizada tío ¿qué haces? parzo tío vamos a ver si ya voy a invocar un cristal de futuro a ver qué pasaría vale mano como mano partida como una mano partida parece que sí tío que esa mano está ya inhabilitada vamos a intentar ahora la cabeza ¿qué hace la cabeza? ¿se cura? no ahora tengo que poder tirar vale 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 vamos a ver si si podemos tío ver cómo hacer eso yo creo que la hará también relámpago a ella ¿no? sí yo creo que sí vamos a ver cuánto tiene porque este es como un bot 500 y pico sí esto está listo esto está listo de papeles vale ya se ha reparado vamos a atacar a no tiene no tiene creo que no tiene mayor dificultad voy a terminar de atacar a este y cuando aparezca voy a romper este cristal bueno realmente le debería de dar peneritas porque esto es fácil esto va a ser rápido esto va a ser en plan destruir izquierda y del tirón no soy tonto tío no puto encantamiento me muero me voy a morir un boss entre comillas fácil y me voy a morir no puedo tío que dar objetos tío deberíamos de ponernos algo que evite el encantamiento tío es que el ir a la moda revienta tío se te va la olla hermano también me encanta esta tío no puedo no puedo loco y a esta si puedo vale tío pues ya está solo está encantada aquel entonces tengo que matar a este vale ya está no puedo atacar a la que está encantada pero si al otro lado tío así voy dejando las dos tocadas y ya está tío y cuando repare una mato a la otra y así ahí ya no voy a poder si la que no puedo atacar es a esta ¿veis? lo que os explico lo que os explico debería analizar tío para ver cuánto me queda porque no entiendo una vez terminado el análisis no sé cuánto me queda tío vale voy a romper el cristal a ver si sirve cuánto le queda tío ¿muero? vale rebuenecimiento a todos voy a atacar ya a la de la derecha la voy a hacer mixtos vale 144 podría atacar a la otra también debería analizar ahora eso voy a hacer no voy a atacar voy a analizar joder tío con ir a la moda compadre vamos a ver cuánto tiene vale perfecto están las dos bastante tocadas así que ahora es el momento de dar celeritas y tenido celeritas nexo relámpago aquí y en cuanto vaya a curar en cuanto vaya a curar me focuseo y luego ya ataco a la otra y me focuseo así que reparar perfecto ya está ya debe de estar casi hecho voy primero a a atacar que le tiene que dar poquísimo ya tío tiene que darle 100 nada no le tiene que dar nada está muerta uff bajito tío bien hecho cripple supongo que así era como tenía que terminar termina conmigo cariño pero no se lo queda tan fabuloso no yo nunca podría tú no paulina ayúdame a entender por favor si hay que ir a salvar a la rena pero sacrificar a todas esas personas inocentes eh la rena también era inocente en el cielo eso no significa nada para qué dijiste que fuiste creada paulina como un símbolo de amistad de unidad te crearon para unir a la gente a toda nuestra gente por favor paulina no lo ves te necesitaba más que nunca quien más podría ocupar esos zapatos tuyos técnicamente oh grisbel y también todos ustedes mis queridos pequeñines por favor paulina ven con nosotros juntos podremos salvarnos a todos déjame demostrártelo nunca fui rival para tu espíritu grisbel y supongo que alguien tiene que velar por ustedes mis bellas pesadillas de la moda me convencieron suban a bordo muéstrame como llegaron a ese fabuloso futuro del que me hablan vale y ahora me saca de aquí ahora me voy a sacar de aquí ¿no? uno de los generadores vale apaga ya y ya ya tiene que ser ese tiene que ser ya al final volvamos con Adri vale tendría que hablar con Adri verificando se ve bien hasta ahora si la barrera debería haber caído pero quiero curarme antes eso va a ser una zona final ya definitiva ¿no? como la última debería esta tecnología avanzada de hace 3000 años debería es lo mejor que puedo ofrecer con eso me da hasta por fin podremos enfrentarnos a Ardo vamos debemos detenerlo antes de que sea demasiado tarde vale vamos a ver vamos a descansar un poco que yo imagino que ya sí que tiene que ser el final sí o sí esa zona interior vale y quiero guardar el progreso y ya supuestamente vamos a poner el boss final o eso creo ¿esto qué es? nada vamos al lío tiene que ser el boss final la zona final sí o sí como un último santuario en sí tiene que ser eso sí Crisbell ¿cómo llegas hasta aquí? en medida que lograste desactivar todos los generadores Mati Ardo tenemos que hablar me temo que el tiempo para eso ya pasó hace mucho ¿eres tú? así es ¿qué haces aquí? es una pregunta que llevo milenios haciéndome sin embargo este no es el momento para discutirlo debes escuchar al Gribble Ardo no desea causarte ningún daño no hay nada que discutir estoy a punto de resucitar a mi gente lo cual ustedes están demorando en general prefiero no resucitarme las manos con este tipo de cosas pero parece que tendré que hacer una sección toca pelear estaba claro ¿la pelear final? sí ¿no? vale pollitazo elemental ¿what? bueno aquí que le tiro ataca usando vale tiro agua para probar vamos a empezar con agua es bueno vale habilidad celeritas me voy a quedar celerita a mi no parece que este tío pegue golpes de 500 y tenga que curar contraataque perfecto what the fuck mucho mil de vida y ataque 300 creo que esto va a estar jodido tío esto va a estar jodido no la ha cagado tío la ha cagado debería haber tirado debería haber vuelto a debería haber vuelto al estado anterior y así le hubiera quitado el escudo tengo que quitarle eso ¿no? guau chaval está bien que me está bien que eso vamos a hacer un meleva que pasa aquí contraatac me contraataca tío y encima luego ataca como es lógico tío voy a ver si hago una regresión se le quita la parálisis y se cura no vaya f tío vaya combate vaya combate vaya manera más ridícula de entrar en un combate tío te lo digo en serio vaya manera más ridícula de entrar en un combate tío estoy entrando fatal entra entra un plan súper desconcentrado tío cuando tire la barrera cuando tire la barrera tengo que quitarle el turno anterior ¿vale? voy a darme celerita yo misma por si tengo que curar sigue paralizado tío vaya mierda hay que tener paciencia ¿vale? hay que aumento de magia vale me quemo wow a ver hay que cambiar el equipo ¿eh? y yo tío quítate ya la puta parálisis loco espératela con la parálisis tío nada esto no me lo voy a poder pasar en este nivel tío creo que no voy a probar una tormenta de fuego tío a ver si a ver si fuera bien tío que va voy a tirar celeritas tío me tengo que arriesgar no primero me curo me curo y luego y luego utilizo celeritas tío porque ahora va a atacar a ver si me va a matar wow chaval se te va la olla se te va la olla con este no puedo hacer nada tío objeto objeto no voy a tirar ningún objeto tío ahora mismo voy a atacar y voy a esperar a ver qué hace a ver si se defiende o algo vale si no me lo mata vale podría me voy a arriesgar tío me voy a arriesgar a tirar un celeritas a ver si me pongo por delante perfecto ha salido más o menos bien vale ahora hay que curar estoy ardiendo tío es que me tengo que cambiar el equipo tío necesito un equipo de cura loco un equipo que sea antifuego tío estoy muerto estoy muertísimo loco me tengo que cambiar el equipo me muero me tengo que cambiar el equipo me he muerto tengo que cambiar el equipo tengo que cambiar el equipo de fuego no 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 hemos llegado tan lejos lo dimos todo no es justo y ahora que hay crisbel buscar otra manera ah buscar otra manera y se cargan los datos ¿no? vale pues tengo que cambiar el equipo voy a cambiar el equipo y voy a tengo que cambiar el equipo sí o sí equipo esta esta es la que no tiene que estar ardiendo tío ¿cuál era? había una aumenta la magia tal 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 había algo proporcionar resistencia a la quemadura perfecto vale perfecto resistencia al veneno no me interesa aumenta vale vale tengo magia y magia ataque mágico y defensa mágica tengo tengo uno equipado acero oscuro tío el usuario recupera el 5% máximo del turno este puede venir bien tío pues vamos a intentarlo vamos a intentarlo con este equipo sí o sí que yo creo que puede venir bien ¿qué quieres hacer? guardar el progreso vamos a guardar el progreso ya con los cambios y vamos a hacer el intento este que sí tiene que ser sí o sí yo creo que sí y si me rindo ¿qué pasa, tío? veo que ya tuvo razón todo este tiempo tengo que hacerlo tengo que retorcer en el tiempo lo haré bien esta vez me aseguraré de destruir la ruina es el único modo de terminar con todo esto ¿de qué hablas? ¿qué pretendes hacer? debo volver ¿no te das cuenta? ya lo hice antes Matías digo Ardo me mostró dónde están las máquinas estoy seguro de que Adri podrá resolver lo demás ¿lo hiciste antes? ¿fue así como descubriste verdaderos intenciones de la emperatriz? el anterior solo fue un exalte pequeño pero este será mucho más grande creo que puedo hacerlo tengo que hacerlo lo siento mucho lo ruiné detuvimos a la persona equivocada y lo perdimos todo no hay otra alternativa debo volver y convertirme en todo lo que odio ¿mal final? ¿este qué es? ¿el mal final? le he dado a rendirme por probar pero ¿puede que sea el mal final? hostia pues sí tío hostia tío pues nada lo dejamos por aquí tío he visto el mal final la verdad que el buen final podría hacerlo si subo de nivel pero vamos a dejarlo por aquí gente ya hemos terminado la serie y y ya está espero que os haya gustado os lo he subido bastante tarde porque la verdad que un JRPG de estas características lleva mucho tiempo y se me ha acumulado un viaje de cosas y muchísimas cosas así que nada si vienen los cambios al canal dentro de poco os haré el vídeo diréis y muchísimas gracias a todos nos vemos en los próximos vídeos adiós chau chau Gracias por ver el video.